El universitario Víctor Cornejo González explicó que las elecciones de la Asamblea Estatuaria en la Universidad Nacional del Santa no fueron legales, debido a que el Consejo Universitario no oficializó el reglamento para la referida actividad. Ante este hecho acudió al Ministerio Público para denunciar a la presidente del Comité Electoral Transitorio Autónomo de la Casa de Estudios, Rosa Llanos Vargas, por usurpación de funciones y abuso de autoridad. Aprueba este reglamento electoral y un cronograma de elecciones. Y el día 8 lleva adelante las elecciones para estudiantes en la Universidad Nacional del Santa, muy a pesar de que el día 6 de agosto un estudiante de Ingeniería Agroindustrial presenta la nulidad del proceso eleccionario por cuanto no había sido oficializado por el órgano correspondiente, en este caso por el Consejo Universitario de Reglamento y pidiendo la nulidad de ese cronograma, porque el cronograma se deriva del reglamento. Y el Consejo Universitario saca un acuerdo, sesión extraordinaria el día 7, un día antes, y notifica a la presidenta del Comité Electoral. Sin embargo, la presidenta del Comité Electoral no le ha interesado nada y el 8 ha llevado adelante el proceso eleccionario. Como la ley lo indica, la Asamblea Universitaria se conforma por estudiantes y docentes, y para designar a cada uno de ellos se debe realizar un proceso electoral. El de los estudiantes fue el viernes de la semana pasada y el de los docentes el lunes último. Sobre este, el universitario aseguró que las irregularidades habrían empañado la transparencia del comicio electoral. Han elegido a un docente que tiene 71 años de edad, que es Leonida Lucas Yauri García, y conforme a esta nueva ley universitaria 30.220, señala que los docentes que a partir de los 70 años, cumplan 70 años, dejarán de ser docentes ordinarios y pasan a ser docentes extraordinarios, sin poder ocupar ningún cargo dentro de la universidad. Y la segunda irregularidad en elección de otro docente ha sido de Esperanza Melgarejo Valverde, la cual tiene, ostenta el cargo de secretaria general del sindicato de docentes de la Universidad Nacional del Santo. Y si nos vamos al artículo 112 del estatuto de nuestra universidad, que está vigente, por cuanto todavía no se ha aprobado un nuevo estatuto, señala que los representantes de los gremios podrán postular algún cargo, ostentar algún cargo un año después de haber concluido su mandato gremialista como dirigente gremial, o un año después de haber renunciado. Sin embargo, pues estas dos irregularidades prácticamente han sido avaladas por el comité electoral. Todo este panorama en la Universidad Nacional del Santa habría originado que a algunos docentes de la Asamblea Universitaria se les aperture un proceso de investigación y sean vacados por no actualizar el estatuto estudiantil, un hecho que detallaremos en la siguiente nota. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!